¿Tú tienes amigos de maquinarios? ¿No? ¿Nunca han oído voz? ¿No? ¿Tú si tienes amigos de maquinarios? ¿Nunca oyes como que...? ¡Suki! ¡Ah! Tiene el amigo Suki, a ver yo. ¡Oigan! Estamos hablando aquí de pequeña histérica. ¿Qué es la histérica? La historia es un estallido. Es un grito. Hay en grandes que hay pequeñas. Hoy nos toca a las pequeñas. Entonces, la histérica es la niña que sabe desde que es pequeña que puede empurecerse y que puede decir no a las cosas. Es bien importante que cuando tenemos una pequeña la dejemos que se desborde emocionalmente. Es decir, el primer control que se ejerce sobre nosotras, las mujeres, ahora que hay muchas mujeres acá, tiene que ver con que controlemos nuestras pasiones. Apenas empezamos a gritar por algo que no nos gusta, apenas empezamos a estallar y viene la frustración de la histeria. Eres una histérica, ¿no? Pues las pequeñas histéricas necesitan saber desde pequeñas que son capaces de estallar, que son capaces de negarse a hacer algo que no les gusta. Vamos a hacerlas y arrolarlas. ¿Y qué es lo que no les gusta a las histéricas? Pequeñas. A las pequeñas midiáforas. Las pequeñas midiáforas tienen que evitar ciertas cosas. Una de ellas es ir a la escuela. Sí, estamos en una escuela, ¿verdad? Pero bueno, una indicación muy importante para todos los que tengan una pequeña midiáfora en casa es que no la lleven a la escuela. ¿Por qué? ¿Por qué la midiáfora no debe ir a la escuela? ¿Así no usted era en la escuela? Sí. ¿Sí o no? ¿Te gusta, por ejemplo, que cuando quieres platicar te callen? No, no sabes platicar. Ahorita no puedes hablar. ¿Te gusta eso? No, no te gusta, claramente. ¿Y a ti te gusta que cuando tienes hambre alguien te diga que no puedes comer? Entonces, eso pasa en la escuela, ¿no? Que tú tienes hambre y te dicen no, 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 ahorita no es hora de comer. Tú quieres platicar y te dicen ahorita no es hora de hablar. Y luego, ¿qué tal cuando? Tienen ganas de jugar. Y están en la escuela y dicen no, no, ahorita no puedes jugar. Ahorita te tienes que aprender todo de memoria. ¿A ti te gusta aprenderte las tablas de memoria? No, ¿verdad? ¡Híjole! Entonces, la escuela es normal para las pequeñas midiáforas. Oigan, y a ver, ¿a ustedes les gusta ponerse el uniforme todos los días? ¿A ti te gusta ponerte el uniforme todos los días? ¿Sí? ¡Mira! No, no, no se lo plancha. ¡Ah! ¡Ese niño ha arrojado! Oigan, y ahí atrás, ¿a todos los niños les gusta entonces que tengan que estar quietos cuando quieren moverse? ¿O que tengan que hacer exámenes? No, 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 no. Entonces, dice por acá que la pequeña midiáfora se niega a callar cuando quiere hablar. Se niega a no comer cuando tiene hambre. Se niega a memorizar cuando procibe a imaginar. Se niega a estar sentada cuando está enfadada. Se niega y dice con la cabeza nada, nada, de la escuela no quiero nada. Entonces, pues, esta pequeña midiáfora ya hemos dado varias indicaciones. Pero la primera es que no deben de ir a la escuela. ¿Alguien sabe por qué los niños no deben de ir a la escuela? A ver, allá atrás, allá donde están todos jugando, hay una pregunta para los niños allá atrás. ¿Por qué los niños no deben de ir a la escuela? ¿Tú sabes por qué? ¿Sí? ¿Pero por qué se tienen que ir? Para aprender. Para ser alguien de grande. Todos van a ser alguien de grande. Oigan, pero no les aburre, no les aburre nunca la escuela. ¿No les gustaría, por ejemplo, en lugar de estar sentados aprendiendo nombres de plantas, salir al bosque, jugar y conocer las plantas? Sí, ¿verdad? Y en lugar de estar seis horas, es más, ¿qué hay peor cosa que hacer la tarea de regreso a casa? Eso es terrible, ¿no? Entonces, primera recomendación cuando lleguen a casa. Que tienen que aprender las cosas de otra manera. ¿No? No solo memorizando y haciendo tareas. Es más, no le digan a nadie, nadie, pero les recomiendo que no hagan ninguna tarea. Ahora, ¿qué otra cosa tampoco les gusta a los pequeños de los que estamos hablando? Y, como dice ahí, que son los pequeños que sacan la lengua a los uniformados. No les gustan los uniformados. Meten la pata a los soldados y ensucian la corbata de los traqueados. O sea, a esas pequeñas no les gustan los policías, no les gustan los soldados y no les gustan los empresarios tampoco. ¿A ustedes les gustan los policías? Híjole, qué pregunta, ¿verdad? Oigan, pero, les voy a explicar que tienen varios temperamentos para ir acabando. ¿Alguno de ustedes ha visto a esos niños que les encanta vestirse de niña? ¿Sí? ¿A ustedes les gusta vestirse de niña? ¿Por qué no? Son muy feas y ridículas las niñas están diciendo eso. ¡Qué barbaridad! O sea, algo pasa aquí. Oye, pero, ¿por qué no? ¿Por qué de niña no? Bueno, hay unos niños que son unos niños muy libres, muy inteligentes y que les gusta mucho vestirse de niña. Les cortan el pelo y que saben que ser niña es una cosa muy bonita, no empiezan con los prejuicios que se imponen desde pequeños, ¿no? Entonces, bueno, esos miriáfonos también tenemos otras. Oigan, ¡ah! Me estábamos llenando de niñas aquí. Perfecto. Bueno, niños, les estoy platicando de lo que son las miriápodas. ¿Ustedes saben lo que son las miriápodas? ¿No? Yo voy a acabar. Ok, entonces, vamos cerrando. ¿Qué características, ahí les va de nuevo, en resumen, qué características tienen esas pequeñas miriápodas? Por ejemplo, son las pequeñas que les encanta tocarse su cuerpo. ¿A ustedes les gusta tocarse su cuerpo, pequeñas? ¿Sí? ¿Quién se mete la mano a la nariz? ¿Nadie se mete? ¡Ah! ¿Nadie se saca los mocos? No sean mentirosos. ¿Quién se mete la mano al ombligo? ¿Tú te metes la mano al ombligo y quién se mete la mano a las orejas? ¡Ah! Los dedos a las orejas. ¿Y qué otro lugar es para meter los dedos? Uy, yo tengo un ojo la máquina. ¿Quién más puede meterse? ¿A dónde se mueve? ¿Entre las piernas? ¿Se mete por ahí la mano entre las piernas? ¿No? ¿Por qué? ¡Ah! Pues las pequeñas miriáporas se meten las manos por todos lados. En la nariz, en las orejas, entre las piernas, porque conocen su cuerpo. ¿Qué otra cosa hacen las pequeñas miriáporas? Oigan, ¿alguno de ustedes se enamoran? ¡Sí! Bueno, las pequeñas miriáporas se enamoran desde pequeñas. ¿Qué más pasa con las pequeñas miriáporas? Oigan, ¿y las niñas? Las niñas, ya hoy, nos vamos, pues, vamos cerrando, pero tengo una duda que no había mirado a las pequeñas. Oigan, ¿y las niñas que son respondonas? ¿Hay niñas respondonas acá? ¿Tú eres bien respondona? ¿Más o menos? Más o menos respondona. Bueno, pues las pequeñas miriáporas son bien respondonas, ¿sí? ¿Qué más tienen estas niñas? Eh, nos dicen que acá tienen el vídeo. Sí, sí. Oigan, este, bueno, todas estas, tenemos unos libros ahí que pueden ver uno por uno si quieren, uno por uno, pero acá la idea con la que vamos cerrando es que necesitamos que todos estos pequeños y pequeñas aprendan a jugar cada vez más, aprendan a responder, aprendan a aprender a divertirse, sobre todo las pequeñas que a veces se acostuman a estar demasiado pequeñas, ¿no? pero bueno, estas son las miriáporas, andamos por ahí con unos libros sobre la infancia de las pequeñas y nos vamos despidiendo, que tienen por aquí un programa y estamos ahí con la unidad mediapodil haciendo diagnósticos de emergencia a grandes y chicos, también si hay un hombre que se sintió un poco mediapodil, hacemos una exploración para encontrarles el útero a cada uno de ustedes, el útero y el senjil, también los pequeños no se preocupen a todos les hacemos su diagnóstico, estamos de aquel lado diagnosticando de histeria a los grandes y de mediapodismo a los pequeños, bueno, gracias. Oigan, un más fuerte aplauso por favor para Miriam, con sus miliápodas, bueno, todos los que quieran saber más acerca de las miliápodas, Miriam viene con el motraseño, que es una librería que se encuentra ahora en la calle de Independencia, ¿qué número, Jorge? 312, ahí pueden encontrar una variedad de libros, pero sobre todo una comunidad donde se reflexiona acerca de la literatura, de la filosofía, de la música, ¿cómo está tu programa? También tienen los lunes, ¿cómo te? Lunes de literatura, martes de colar, martes de histeria, si quieren seguir escuchando a Miriam, ¿qué más? ¿qué es con el de cine? en Independencia 312, o placer, les sugeriría a todas las mamás y a todos los papás que pasaran a ver los restantes del libro que tenemos, también les pedimos a todos los papás que te acerche, que te acerche, que te acerche. Gracias.